Primeramente quería destacar que estamos muy felices de estar acá en esta feria, muy muy importante para nuestro rubro, el de automóviles y actualmente estamos con modelos desde vehículos pequeños, hatchback como el 208, hasta la nueva introducción de Peugeot al segmento de pickups que es la Landtrek. Automag tiene 60 años de experiencia en este rubro, tiene 60 años de respaldo que eso le ofrece al cliente tanto a nivel de experiencia de compra, experiencia de uso, experiencia de postventa, de repuestos, estamos trabajando muy fuertemente para que Automag se vuelva una referencia dentro del rubro de autos con relación a la postventa, porque nosotros creemos que la mejor venta es la postventa. Automag desde la división de neumáticos está presentando toda su línea de productos como tenemos la marca de Michelin, la línea premium, también así tenemos los neumáticos de Royal Black, que es la línea más económica que estamos teniendo, y la marca de BF Goodrich también para autos y camionetas. Principalmente en los neumáticos agrícolas de Michelin sabemos que tienen mucho mayor rendimiento y el ahorro del combustible que es uno de los atributos más importantes de la marca Michelin que representamos en Automag desde ya hace varios años en el país, entonces hoy nosotros garantizamos esa seguridad de que el agricultor va a tener al trabajar estos neumáticos. Adicionalmente estamos presentando nuestros equipos Comaxu, una pala cargadora WA320 con un cucharón de 2.7 y una PC210 Comaxu japonesa. Adicional a eso, tenemos lo que es el tema de filtraciones con el filtro Fleetware, cadenas, juegos de trens rodantes de la marca Verco y los aceites Comaxu originales. Nosotros con Comaxu tenemos un tema de garantía extendida en la cual podemos extender la garantía hasta 8.000 o 12.000 horas. Creo que somos en el mercado el único que puede garantizar eso. Lo único que tienen que hacer es realizar los mantenimientos con nosotros y esta garantía extendida no tiene ningún costo adicional. Tecnología japonesa y la mayoría con un motor 100.7 con Maxu.